¿Estás terminando tu carrera o te acabas de graduar y piensas, ¿y ahora qué? No te preocupes, a todos nos ha pasado. Por eso, hoy te llevaremos con nosotros al conversatorio Conexión Bambogen, que se realizó dentro de la feria de posgrados de la Universidad Minuto de Dios. La banca tiene un reto importante desde el punto de vista de reputación, entonces queremos hablar un poquitico sobre eso de frente. Nosotros tenemos cerca de 28 billones de cartera destinada a financiar hogares. Los jóvenes efectivamente y en medio de esta coyuntura económica, sí están estudiando. Aquí tenemos gente de muchas edades que efectivamente están estudiando, pero ¿cuál es ese panorama de cara a educación en Colombia y que está enfrentando Uniminuto? ¿Cómo la pandemia aceleró procesos de una mayor presencia de lo digital, de lo virtual, de la nube también, en función de las profesiones del futuro y en función de cómo debemos prepararnos hacia adelante? Eso es lo que es la educación hoy en día, es una educación mucho más rápida. No es como la antigua, ustedes todos los aquí presentes son jóvenes. Nosotros nos formaron con un ejercicio de más tiempo de aguante frente a una clase. Hoy en día deben ser clases demasiado dinámicas y creo que ese es un principio que tenemos que tener los profesores en función de cómo vamos dinamizando esos ejercicios. Bueno, pues desde el Banco de Bogotá y como lo discutimos hoy en este evento junto a la Uniminuto, me graduo y ahora ¿qué? Y efectivamente hay varias opciones. Desde el punto de vista del Banco de Bogotá, invitarlos a que sigan las redes sociales. Nosotros estamos sacando convocatorias cada año, dos convocatorias, una al primer semestre y una al segundo semestre para hacer las prácticas. Y de esas prácticas hay un gran porcentaje de personas que realizan la práctica y luego se vinculan en el banco. Soy comunicador gráfico de Uniminuto y tuve la oportunidad de hacer las prácticas en el Banco de Bogotá, donde pude demostrar mi pasión por la creatividad. Gracias a ese esfuerzo, pude ingresar al equipo de Endomarketing, donde actualmente llevo dos años. Hola, mi nombre es César Prado, soy el presidente del Banco de Bogotá. Estuve de Derecho, amo mi carrera y me ha sido supremamente útil para ejercer el oficio que tengo. Y me he desempeñado en ámbitos muy diferentes, desde ser funcionario público a directivo de una institución financiera tan importante como la que manejo hoy. Un saludo a todos. Desde la Feria de Postgrados de Uniminuto nos llevamos grandes experiencias, sobre todo para esta nota que nos dice, ya estudié y ahora qué. Mis tres recomendaciones que escuchamos en este panel del día de hoy. Uno, busquemos escenarios distintos, tal vez a los que nos da nuestra carrera o nuestro gremio. Por qué no, vernos proyectados en otros escenarios que requieran de nuestras habilidades. Número dos, muy importante, prepárense con habilidades tecnológicas porque se van a requerir en el sector de aquí al 2030. Habilidades básicas, medias o súper profesionales, prepárense porque se van a necesitar. Y número tres, emprender también es una opción. No solamente tenemos que buscar nuestra oportunidad laboral y vincularnos a una empresa, sino por qué no, crear empresa nosotros mismos.